Música Sujetos llegaron a su vivienda para agredirlos con arma blanca, socorristas de bomberos voluntarios fueron requeridos entre el caserío El Acereto y el caserío Alcoba, en donde les indicaron de dos personas heridas con arma blanca, al llegar al lugar le prestaron los primeros auxilios a David de Jesús Munguía Jiménez de 20 años y Armando Munguía Jiménez de 45, estas personas presentaban heridas de arma blanca en sus extremidades superiores, aunque en el caso de Armando con posible amputación del dedo meñique de la mano derecha, heridas que les ocasionaron personas desconocidas que ingresaron a su vivienda y sin mediar palabra con un machete los agredió, estos según los socorristas, fueron estabilizados en el lugar por los técnicos en urgencias médicas de los hombres del casco negro, posteriormente fueron trasladados a la emergencia del hospital nacional de Jalapa para que fueran evaluados por el médico de turno, por la discusión que sostuvieron los familiares indicaron que quienes los agredieron llegaron con la intención de eliminar físicamente a David y Armando resultó herido al defenderlo para los T21, los chapines y el mundo no, no, dijalapa.net